Vino Natalia Mildebergen, que es la directora de Deporte Saludable de la provincia, la Secretaría de Deporte de Río Negro. Y vino también Dardo Echepare, que es el director de Deporte Comunitario, que es el encargado de uno de los tantos programas que él tiene, es el de los Juegos Rionegrinos, que bueno, que este año obviamente no se van a poder efectuar, como el año pasado tampoco. Bueno, y hablar sobre algunos programas que queremos proyectar para más adelante, que ya lo venimos hablando hace rato, pero bueno, la idea es que cuando se le vienen un poco malas las restricciones, podemos llevar adelante estos programas. Bien vos lo decías, lo que es programa saludable, en este caso lo que sería pausa activa, deporte de género y alimentación saludable, en el caso de Natalia, y en el caso de Dardo Echepare, lo que se refiere a los deportes y actividades recreativas, tenemos pensado hacer alguna bajada, una flotada por el río Colorado, carreras en bicicleta, bueno, entre varios temas que se tocaron en la reunión. De los más interesantes, pausa activa tiene esta particularidad que está destinada a aquellos que por distintas razones, fundamentalmente en la administración pública, porque está apuntado también allí, pero digo, que en la faz privada pasan muchas horas, por ejemplo, frente a un escritorio y que se ven imposibilitados, por ejemplo, de corregir buenas posturas o por allí situaciones de contractura que parecen ser periódicas. Exactamente, va dirigido, va para todos en general y en general lo que queremos también es capacitar a profesores, puede ser que trabajen en la escuela municipal o en los clubes para que ellos también los repliquen a los distintos lugares donde ellos trabajen. Sí, bien vos lo decía, es para trabajar el sedentarismo, en personas que realizan muchas horas actividades en una posición, en la misma posición, frente a una computadora, para mejorar posturas, elongación, en un ratito que tengamos libre, mejorar ese estado de salud y bueno, es beneficioso para toda la sociedad. La idea es programarlo para más adelante, hacerlo presencial, esto se está haciendo en forma virtual a través de la plataforma de la página de Río Negro, pero bueno, lo que queremos nosotros es que sea presencial para más adelante y por ahí brindarlo a la municipalidad, al hospital, a las escuelas y a distintas instituciones. Porque además genera agenda, es decir, que un día el empleado municipal, la empleada municipal vaya con ropa deportiva y dé una vuelta en conjunto con sus compañeros a la Vuelta a la Manzana, va a generar que en casa te pregunten el porqué, y ya allí está el tema de decir, bueno, podemos mejorar nuestra alimentación, podemos salir a andar en bicicleta, caminar, como una cuestión también de rutina. Exactamente, y también es para, en caso de, ni siquiera tenés que salir de tu lugar de trabajo, porque es un ratito que tenés que tomarte para alongar en el lugar donde estés y para tener una buena postura a lo largo de toda la jornada, y eso, bueno, que sea un hábito para todas las personas que pasan muchas horas en esta posición. Finalmente, Federico, entonces, Juegos Río Negrinos este año no se realizan, tampoco ese planteo que había a principio de algunas disciplinas en forma virtual, tampoco, es decir, no hay juegos. No, los Juegos Río Negrinos por ahora, este año no van a ser, al igual que el año pasado, lo mismo pasa con los Juegos Evita, Araucanía estaban definiendo en estos días si se hacía o no, este año le tocaba a una región de Chile, y los Juegos Cepades están programados para diciembre, que, bueno, los Juegos Cepades corresponden a la parte sur de la Argentina, a la Patagonia, y bueno, eso se van a realizar en diciembre. Lo que es Araucanía están en veremos, y los Juegos Río Negrinos y Evita están suspendidos, al igual que el año pasado.